Tú me gustas como no tienes ni idea Y saber de tu pasado me lo queda Hasta dormir te imagino con ella Eso me enferma De tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Llegate a mis sueños que me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir Te quiero compartir, te quiero solo con mi ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Sabes que has besado vacío jamás Te quiero compartir, te quiero solo con mi ¿Me entiendes? Me duele hasta algo ¿Me entiendes? Yo sigo aferrada a tus pasados Viéndote de las manos con ella Siento que te beso allá abajo Y miro en un punto la estrella En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón peso Que sepa que ahora estás conmigo No te pertenece en tu beso Si quieres que venga conmigo Si quieres que venga contigo Que solo me amas a mi Llegate a mis sueños que me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir Te quiero compartir, te quiero compartir, te quiero solo con mi DJ Juan Arnedo